El cantar de los cantares es un poema y tiene tanto significado y belleza. Fue compuesto por el rey Salomón del antiguo Israel al principio de su reinado de 40 años, probablemente alrededor de 1020 a.n. y narra la historia de amor entre un pastor y una campesina sulamita. En esta historia también se menciona a la madre y los hermanos de la joven sulamita, a las hijas de Jerusalén, las damas de la corte y a las hijas de Sion. Béseme él con los besos de su boca, porque sus expresiones de cariño son mejores que el vino. Con estas palabras de una humilde campesina a quien se lleva a la tienda de Salomón, comienza el diálogo de este cantar. Hoy en tu programa Más de Uno hablaremos del libro Cantar de los Cantares. Iniciamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan. Estamos en el programa Más de Uno, tu programa sobre sexualidad. Yo soy Carlota Tello y tengo el placer de presentarte dos amigos entrañables de este programa que nos van a hacer esta tarde maravillosa. Va a ser una tarde de recuerdo, de verdad. Está con nosotros Sofo, Sofo Fernando Ortiz, que es filósofo, que es diseñador, que es educador. Maravilloso. ¿Cómo estás, Sofo? Bien, bien. Gracias, Carlota. Un gran amigo. Y Ruth Escamilla, otra gran amiga que es literata, que es apasionada de las letras, que sabe muchísimo del asunto y yo estoy muy emocionada por el programa de hoy. ¿Cómo ven? Excelente. Excelente, ¿verdad? Vamos a empezar, pero no antes. Quiero dar las gracias a nuestra productora, Telma Coronado, que ha estado tan al pendiente del programa y también a nuestro operador, Giovanni Navarro, que hacen posible esta transmisión. Entonces, empecemos. El cantar de los cantares. Qué maravilla. De toda nuestra herencia judeocristiana, de los libros, de nuestro libro sagrado, uno de los libros más hermosos, ¿no? Hermoso como está escrito, hermoso por lo que significa. Entonces, vamos hablando de este amor, de esta sexualidad implícita en este libro. ¿Quién quiere empezar? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. A mí me gustaría mucho empezar. Bueno, buenas tardes a todos. También estoy muy contenta de poder hablar de este libro, que de verdad me encanta. Y quiero comenzar yo con una frase de José Emilio Pacheco, porque la versión que yo me traje es la que está en prosa, que José Emilio Pacheco hizo a partir de un texto que es poco conocido, que por ahí en 1860, más o menos, un estudioso en Aguascalientes hizo una recopilación, en 1891, hizo una recopilación de todas las versiones que había, diferentes traducciones, y entonces creó esa versión de Aguascalientes, que es muy poco conocida, la descubrió Julio Scherer, se la compartió a José Emilio Pacheco, y él lo que hizo fue transformarla en prosa. Entonces, pero es muy interesante porque no pierde la belleza, ¿no? No pierde su belleza poética. Y el inicio, o lo que él, la manera como él lo define, creo que es muy, muy interesante. Sabemos que tiene muchas interpretaciones, pero desde el punto de vista literario, y ya Sofo nos dirá también desde el punto de vista de toda la historia que hay detrás del texto, dice, en términos no místicos, sino terrenales, es una celebración del deseo mutuo, y la legitimidad, y la dignidad del placer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, de hecho, bueno, complementando lo que está diciendo Ruth, el libro del Cantar de los Cantares es un libro que las tres tradiciones abrámicas, tanto judaísmo, islam y cristianismo, lo mantienen como algo totalmente místico, y bueno, cada uno le está dando su valor y su representación. En el judaísmo y en el cristianismo prácticamente se habla de una alegoría, no tanto a la cuestión literal del placer sexual que se está dando, sino es una alegoría donde el rey, para los judíos, es Yahvé, es Dios, y la azulamita, que es la pastora con la que se desenvuelve toda la historia, es el pueblo de Israel. En el cristianismo, la azulamita pasa a ser la iglesia, y el rey o el pastor termina siendo Cristo, ¿no?, por ponerlo de alguna manera. Y de hecho, con lo que empezamos ahorita el programa de decir, bueno, de lo interesante que es este libro, hay un rabino que se llama, de nombre Akiva, que él decía, el Cantar de los Cantares es el libro que si no se hubiera dado la ley de Moisés, sería suficiente para hacer el mandato de la humanidad. ¡Wow! O sea, donde vienen prácticamente todas las reglas, o cómo debería de ser la humanidad, por esta parte amorosa, por esta parte, digamos, también sensual que hubo, y que, bueno, pues ha causado diferentes conflictos en diferentes religiones y creencias, por esta misma situación de en qué momento es alegoría, en qué momento es literal, o en qué momento hasta es profético. O sea, ha habido varias versiones que se han dado de este libro, que ha sido uno de los más estudiados. Se le atribuye al rey Salomón, hay quienes dicen que no lo hizo el rey Salomón, sino que es un compendio de escritos babilonios y sumerios y egipcios, y que de ahí también se hicieron algunas modificaciones ya en el contexto israelita. Pues en el contexto histórico a lo mejor tienes razón, ¿no?, con esta serie de cuentos que se pueden de repente recopilar, pero lo que se me hace maravilloso es que esté en el libro sagrado, pues que esté dentro de la Biblia como uno de los libros, porque cuando se recopilan y cuando se ponen en orden, que lo hace Lutero hasta mil quinientos y pico, pues es precisamente uno de los libros más hermosos, ¿no?, que tiene que ver con muchos significados, pero que en este programa, en este contexto, el día de hoy en Guadalajara, nos ayuda a atender como toda esa sensualidad y todo ese amor, ¿no? Sí. Sí. Y que aparte, bueno, el título tiene esa esencia, o sea, llamarse el Cantar de los Cantares, es como, es decir, es el mejor canto que existe, ¿no? Es así como el Rey de Reyes, el Santo de los Santos, todo este lenguaje muy típico de la Biblia, es esa esencia de este es el canto de los cantos, ¿no? Sí, el canto de los cantos. Sí, de hecho, el Canticorum, que es como en latino, en la Biblia Vulgata viene, y es interesante también ver la parte esta que estamos hablando, donde se dice, bueno, y por qué está en la Biblia, si es tan sensual, ¿no? Casualmente, es el libro más utilizado para evangelizar en la historia del cristianismo. Nos vemos a un pequeñito. Vamos a continuar, estamos contigo en tu programa Más de Uno, y estoy con Sofo y con Ruth hablando sobre el Cantar de los Cantares, y antes de irnos al corte, nos quedamos en que estabas explicando, Sofo, que este texto se utiliza para... Para la evangelización. Sí, de hecho, en la época de la Inquisición, el Cantar de los Cantares, cuando empezó a haber este problema de decir, bueno, quitemos el egoísmo, ¿no? En la religión y los acetas, etcétera, que es todo este desprendimiento de placeres o de pensamientos carnales y deseos carnales, lo que sucedía es que utilizaban el Cantar de los Cantares como el libro para llevar a la gente a evangelizarla por este amor que suponía desde la alegoría que la amada era la iglesia y el rey era Dios. Entonces, con este amor tan, digamos, tan divino, con este amor tan placentero, pues era prácticamente la forma de decir los evangelistas a la gente de, mira, esto es así como te ama Dios, así es como te aman. Entonces, automáticamente era una forma también de acaparar a las personas siempre hablando desde la alegoría. Eso es una de las cosas que siempre puso el cristianismo. El judaísmo también lo manejó desde esa manera, pero el cristianismo lo puso como una alegoría. O sea, que este libro todo es una alegoría y no tiene nada que ver con lo literal o lo poético. Hubo después un jesuita que sí lo dividió en cuatro, que fue en lo poético, que era un drama, que a lo mejor era solamente una expresión de la época. Lo pusieron como también esto alegórico y una de las teorías también que se desprendió, la rama que también es, es que son cúlticos. O sea, que también este es una narración de los cultos que se daban a los dioses paganos en la antigüedad, sobre todo cananeos, y por eso era lo de Bal, lo del dios toro, que podría estar relacionado, pero generalmente estaban relacionados más con las divinidades femeninas, con Ishtar o Asereto, lo que sea. Por la reproducción y por la… Así es. Ok. Y es muy interesante porque, digo, si lo seguimos pensando dentro de la Biblia, es un texto que en su estructura es muy diferente a todos los demás libros, porque no hay otro libro de la Biblia donde la esencia del libro sea un diálogo y aquí hay un diálogo. Entonces, por eso dijeron, bueno, es teatro, pero los hebreos no habían desarrollado el teatro. Entonces, esa es una gran diferencia. No hay, no tiene una idea de adoración, sino que es esa relación hombre-mujer, simbólica, como se ha entendido, pero esa es relación hombre-mujer y pues esta cuestión de… Digo, hay otro texto que es el de Job donde hay de repente diálogo entre Job y diablo, entre Dios y el diablo, pero no es como este que todo el texto está sostenido en el diálogo de los personajes, las hijas de Jerusalén, Salomón, el pastor, la mujer. La pastora, sí. Cada quien desde su punto de vista. Estamos escuchando Ruth como desde la literatura nos comenta y Sofo, pues desde la historia, desde la filosofía, desde toda esta parte de la historia del cristianismo, ¿no? Así es. Sí, no, y no solamente del cristianismo, de hecho también del judaísmo, porque el judaísmo lo representa porque para el judaísmo el rey Salomón es el rey de la sabiduría. Para el cristianismo, bueno, tiene la misma connotación, pero para el islam es el profeta, es el profeta sabio, donde ahorita también tocaremos un punto importante de una, digamos ahí, algún conflicto de interpretación que se ha dado entre el judaísmo e islam, aunado a todos los demás conflictos que vienen también desde Abraham, Ismael, Isaac, etcétera, pero que hablan del Cantar de los Cantares donde los islámicos dicen que se habla de Mohammed, mientras o Mohammed, y en el judaísmo se dice que es otra interpretación que simplemente es de la palabra Muhadim, que es el deseable, entonces eso es un tema también interesante de tratarlo, porque el Cantar de los Cantares al final ha trascendido en las tres religiones abrahámicas. Tradutore, traditore. Así es. Tradutor, traidor. Gracias a todas estas traducciones, pues de repente tenemos este conflicto, ¿no? Male y mele, ¿se acuerdan? El mal y el mele, que es la manzana, o sea, estas confusiones que se han dado precisamente por las traducciones, pero bueno. Y quisieran leer algunos de los párrafos. Sí, de hecho, ahorita que estamos hablando de las traducciones, lo que sería interesante plantear desde el primer punto es la misma traducción de quien escribió el libro, que fue el rey Salomón, porque Salomón es en el idioma hebreo, pero en islámico o en árabe es Suleiman, que de ahí viene lo de Sulamita también, o sea, hay una representación también pagana, islámica, judía, para el nombre del rey Salomón. Entonces, desde ahí ya empieza el conflicto de interpretaciones y de traducciones, ¿no? De traducciones. Y bueno, precisamente sí, ese hecho de que la mujer sea llamada la Sulamita es también muy interesante, porque hay otro personaje en la Biblia que era la Sunamita con N, que es esa mujer joven que llevaron al lecho del rey David para que ella calentara el lecho del rey cuando él ya era anciano y estaba a punto de morir. Entonces, tiene también como muchas interpretaciones el nombre, que sí es el femenino de Salomón, entonces habla de la unificación del reino después del exilio, que sí es, hay quien lo ha entendido como que esa Sulamita se refiere a la reina de Saba con quien hay una relación famosa, amorosa de Salomón con ella, y bueno, es una maravilla adentrarse en investigar, porque bueno, salen y salen y salen significados muy interesantes. Sí, bueno, de hecho uno de los, así con el que quisiera empezar del cantar es en el cantar del primer capítulo, versículo 5, que dice, soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, como los campamentos de Kedar, como las carpas de Salma. Eso da una referencia, primera, geográfica, porque da lo que son los, el Kedar y las carpas de Salma. Son dos diferentes tribus, los Kedar son beduinas y las Salmas son árabes. Y aquí lo importante es la parte de soy morena, o sea, ahí está hablando de una extranjera o de una persona que está llegando al reino, que son las interpretaciones que se les ha estado dando, y por eso era una pastora, por eso era la que estaba ahí con el rebaño, y es cuando ya llega el pastor y el rey, que también es, es parte de la discusión que hay, si son dos personas o si es la misma persona en el mismo diálogo. El pastor y el rey. El pastor y el rey, porque a veces se considera que son dos personas que están con la sulamita y ellos luchan por el amor de ella, pero en otros lugares como cambia de primera persona, tercera persona, invariablemente en todo el texto, entonces por eso se crea la confusión, pero los exagetas y los que han estado estudiando los textos biblíticos han dicho que solamente es una persona que es pastor y rey, porque rey era la forma también de denominar al amado, al ser amado. Ah, claro, claro. Y también hay interpretaciones que hablan de que si esta era una mujer de las muchas mujeres de las concubinas de Salomón que regresa como a su tierra y entonces ahora ya tiene un amor único que es el pastor. Entonces es como esa monogamia en contra de, o sea, también hay quienes dicen que es un alegato en contra de Salomón, ¿no? O sea, a diferencia de considerarlo hecho por Salomón. Ok. Sí, de hecho, de las traducciones que se han hecho en el cantar uno, versículo uno, o sea, el primer versículo que hay es lo que comenta Ruth, la confusión que hay, que se dice, el canto más hermoso, pero no se sabe si es de Salomón o para Salomón. Eso es lo que está comentando Ruth, o sea, se le atribuye a Salomón, pero se sabe que al mismo tiempo tiene muchísima influencia egipcia y babilónica, sumeria, entonces ya no se sabe si era una afrenta contra Salomón o realmente el rey Salomón hizo una, digamos, un relato de sus propias vivencias con alguna de sus tantas concubinas que tenía. Él tenía como mil. Pues aquí incluso las dice, ¿no? 700 o algo así, digo, no tengo la cita, ahorita la buscamos, pero sí habla de... Y reinas también, porque también tenía reinas egipcias, por eso es lo que empieza a catapultar a que esto tenga muchísima influencia de los lugares en donde están. Eso es, hay algo que se tiene que entender que el pueblo judío o pueblo hebreo en aquel tiempo no se podía quitar las tradiciones que había a su alrededor, por eso generalmente el diluvio, el mito de la creación, todo ese tipo de cuestiones son cosas que ya estaban en el medio, o sea, no fueron creadas de un día para otro por la cultura hebrea, sino que se fueron dando alrededor de la zona geográfica en donde se estaban desarrollando. Claro, sí, 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 fueron influenciados por lo que ya había y culturas más antiguas y a lo mejor más organizadas, puesto que los judíos eran un pueblo de pastorcitos. Entonces está, por ejemplo, bueno, encontré aquí las palabras de Salomón, dice, 60 son mis reinas, 80 mis concubinas, innumerables mis mujeres. ¿Qué tal? Y bueno, y hablando de esa cuestión como de la cultura, algo muy interesante cuando leemos el Cantar de los Cantares es que si no tenemos ese contexto del pueblo pastor, del pueblo agricultor, nos van a quedar dudas o vamos a decir, pues, ¿qué pasa con esas comparaciones o con esas metáforas? El que le digan a alguien que tu cabello es como un rebaño de cabras que bajan del monte o que le digan a la mujer que sus dientes son como como pares de ovejas que van juntas, ninguna basola, o sea, tiene todos sus dientes, entonces, toda esa cuestión de entender las comparaciones con la cultura que tenían, creo que eso podemos hablar después del corte. Nos vamos a un pequeño corte, no le cambies, en un momentito regresamos. ¿Cómo están? Nosotros aquí gozando del programa, no tienen una idea, les decía yo a mis amigos que están aquí que en la mañana desayuné con una amiga que hace mucho que no veía y le dije del programa, ¿no? Y me dijo, ¿cómo? Has de estar presionadísima todos los días, sí, todos los días y estoy fascinada, fascinada y feliz. Pues, nos habla Adriana y dice, saludos a Ruth y excelente programa. Un abrazo, Adriana, un abrazo. Y Georgina Flores nos dice, felicidades por el programa, qué excelente programa tanto de Fernando como de Ruth. Muy buen programa. Gracias. Sí, pues muchísimas gracias por sus llamadas, muchísimas gracias por sus WhatsApp, ya contestamos lo del Becerro de Oro y vamos a continuar, ¿qué les parece? Muy bien, pues estábamos hablando de la importancia de conocer la cultura en la que se genera un texto para poder entender los símbolos o las metáforas que usa, entonces vamos a compartirles algunas citas y aquí Sofo va a irnos diciendo qué significa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un momento en el poema en que la sulamita se describe a sí misma, ella dice, mis senos son racimos de vid, seré como el vino que al entrar en mi amado despierta su elocuencia, las mandrágoras exhalan su olor, quiero darle las flores y los frutos que para él he guardado. Qué maravilla. Bien, ahí lo que habla cuando habla de vid, la vid era un símbolo de abundancia, entonces por eso también se hace con relación al vino, entonces está relacionado al vino, entonces está hablando de la abundancia y casualmente lo hace con los senos, entonces es una abundancia maternal o una abundancia de fertilidad. Nutricia. Así es, los senos simbolizan pues lo de la nutrición y también la fertilidad y posteriormente habla de mandrágoras y habla de flores, es todo lo que tengan que ver con flores siempre va a tener una connotación sexual, pero ahí hay las diferencias entre si son flores destinadas a las divinidades o flores destinadas a la cuestión humana, entonces ya cuando habla de los frutos, por eso también hay una parte en el cantar de los cantares que habla de la palmera, la palmera también es el símbolo de la mujer porque los frutos que da es la palmera del dátil, entonces los frutos son dulces, entonces en esa parte también de la dulzura que desprende la mujer y la dulzura que da a través de los frutos que está representando, entonces esos son los simbólicos, las alegorías que tanto se han digamos diversificado dentro de las culturas y dentro de las religiones como las interpretaciones no sexuales del propio poema o del propio cantor de los cantares. Bien, va otra cita también de ella donde está escribiendo a su amado y le dice entre diez mil destacaría a mi amado como un manzano entre los árboles silvestres, su cabeza es de oro puro, sus cabellos, racimos de palmera, son negros como los cuervos, sus ojos son como palomas que se posan junto al estanque o se bañan en el arroyo, sus mejillas son campos de bálsamo, macizos de perfume, sus labios parecen lirios de los que fluye mirra. ¿Qué tal? Bien, esa, en esa en especial hay dos símbolos muy importantes que tenemos que valorarlos, que es la mirra que al final también termina siendo uno de los regalos que le dan a a Jesucristo cuando nace que es oro, incienso y mirra, de hecho también habla ahí del oro, el oro es para los reyes, el incienso es para la cuestión ritual y la mirra estaba destinada a Dios, entonces por eso en ese simbolismo con Jesucristo es para rey, hombre y al mismo tiempo Dios, ¿no? Es el simbolismo que se da y también el otro símbolo del manzano es un símbolo de pagano, de hecho el manzano en el paganismo de esa zona representaba una figura fálica, o sea, representa al hombre como tal, entonces por eso el manzano ahí está representando al hombre mientras que la palmera aunque le está hablando que tú tienes la los el cabello negro como los cuervos etcétera ahí es donde se hacen estas interpretaciones de que son dos árboles o dos digamos plantas que están simbolizando hombre y mujer en ese caso de hecho hay una cita también interesante que es la del cantar uno en el capítulo uno que es el versículo nueve que dice yo te comparo amada mía a una yegua uncida al carro del faraón cuando decimos una yegua uncida al carro del faraón está hablando también de esta tradición faraónica o tradición egipcia de donde se desenvuelve o se desemboca al final el cantar de los cantares ya en la recopilación que hace el rey salomón o para el rey salomón dejando como decíamos pero si hay esta esta connotación egipcia de hecho hay un hay un canto de amor en egipto que se parece muchísimo pues de donde dicen que viene el cantar de los cantares y precisamente también se compara al amor a él con un caballo del carro del faraón entonces están el masculino y el femenino y esto en el cantar egipcio canto de amor egipcio bueno pues ahora escuchamos a bueno había otra cita interesante también de parte de ella bueno ahorita lo vamos a oír hablar a él también pero bueno la otra de ella dice sus manos están torneadas en oro y las adornan joyas de tarsis su vientre es de pálido marfil cubierto de zafiros sus piernas son columnas de alabastro con basamento de oro su porte es como el líbano y se levanta esbelto como sus cedros su palabra es dulcísima y todo en él le encanta así es mi amado mujeres de Jerusalén que tal bien esa cita la primera parte está hablando del rey por eso habla de oro de habla de zafiros etcétera y la segunda parte es un conjuro que se hacía en Babilonia para la sanación de hecho era para para lograr la sanación era un conjuro mágico de hecho nomás se hicieron las traducciones ya referentes a lo que es el judaísmo como tal ahí es donde se habla de estas confusiones que existen entre las culturas paganas o el judaísmo y el islam que ahí me gustaría tocar el tema ya del cantar 5 en el versículo 16 que dice su paladar rebosa dulzura y todo en él es o sea todo el deseable es una delicia así es mi amado así es mi amigo hijas de Jerusalén esta es la referencia que les estaba comentando que es el que ha causado el revuelo entre judaísmo e islam porque cuando hablamos de todo en él deseable en algunas traducciones cristianas el deseable no viene solamente aparece en él en las traducciones judaicas si aparece el deseable pero la palabra judía para describir deseable es Mahamadim ahí es cuando los islámicos dicen que la traducción Mahamadim está realmente haciendo una alusión o es una misma alegoría simbólica hacia Muhammad que va a ser el representante o el profeta último que va a sellar la palabra de Dios entonces el judaísmo no acepta esta postura dice que el cantar de los cantares es tan profanado por los islámicos diciendo de esta manera y los islámicos no todos en su mayoría tampoco dicen que esa es una mala traducción pero hay muchos que dicen que si es una profecía donde se está hablando de que Muhammad va a venir Mahoma entonces esta es una parte importante para ya en el último bloque hablar con con ustedes sobre la cuestión también profética que tiene el cantar de los cantares no solo para el islam sino también para el cristianismo porque se habla de una profecía de que se le da la referencia hacia la virgen María o sea la madre de Jesucristo entonces eso lo tratamos en el último bloque si muy bien si Muhammad que es al final Mahoma la traducción en español es Mahoma pero en árabe es Muhammad entonces ahí digamos que la transliteración se hizo de alguna manera y dijeron bueno pues es que está hablando también en código que se puede dar si son alegorías pues bueno es permitido también tener una teoría de esa pero ya los estudiosos bíblicos y de la Torah sobre todo y coránicos algunos han dicho que no tiene nada que ver con ninguna profecía ni habla del profeta como tal que tal la verdad que no se la esperaban háblenos háblenos mándenos sus mensajes y pues díganos a lo mejor tienen una cita particular que les gusta mucho no interesante la parte ahorita nomás para ponerla que una de las citas donde se habla de Mahoma que es esta es la única que no hace referencia a cuestiones sexuales por lo mismo también el Islam lo acoge como decir bueno si es una profecía porque sería muy diferente por todo el contexto que se tiene sexual de llegar a decir bueno pues el amado el que está en el lecho etcétera eso tendría algún otro problema pero en este se queda solamente como el deseable el que todos quieren tener pues nos vamos a ir a otro cortecito al último llámanos por favor 3122-1190-3647-1883 o mándanos un whatsapp al 333-822-3208 te esperamos con tus preguntas gracias ya estamos de nuevo contigo con este maravilloso programa acerca del cantar de los cantares y mira nos siguen llegando felicitaciones muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando hay otra felicitación para Ruth de parte de Joaquín Romero muchas gracias saludos excelente programa gracias excelentes aportaciones y también hay una pregunta dice ¿por qué creen ustedes? nos dice Antonio que el viejo testamento se preste a tantas diferentes interpretaciones ¿sucede lo mismo con otras tradiciones religiosas como por ejemplo el budismo el taoísmo etcétera? ¿quieren contestarle? si bueno prácticamente todas las religiones tienen su forma de interpretación por eso también se van haciendo diferentes ramas hay que entender que la religión va de el signo al concepto o sea tenemos que ver qué es lo que están tratando de decir o qué es lo que se quiere representar entonces como ahorita hablando específicamente del antiguo testamento con el cantar de los cantares que ahí está sucede esto si dice bueno tú eres entre todas las mujeres israelitas bueno el pueblo hebreo lo va a interpretar que está hablándole a ellos pero el cristianismo tiene que hacer una reinterpretación desde la perspectiva de que entonces el pueblo de Israel no nomás pertenece a una zona geográfica sino es todo el pueblo toda la humanidad y el islam también lo puede representar desde una manera de decir bueno es que en ese tiempo lo que constituía Israel también constituía en familias árabes o semitas que al final también es donde proviene el islam y el judaísmo entonces se dan estas interpretaciones porque también se tiene que dar una razón de ser a los textos para tener esta coyuntura esta coyuntura teologal y que al final pues se pueda hacer una una defensa de la propia religión y de las propias creencias hay otra participación de Jaime Gutiérrez que dice que el programa está muy interesante felicidades porque se ve que están muy preparados y se nota que tienen muchos conocimientos felicidades a todo el equipo gracias a ti felicidades por estarnos escuchando gracias y bueno pues considerando que estábamos oyendo hablar a la sulamita pero no hemos oído hablar al pastor o a salomón o al personaje masculino pues también la manera de expresarse de él es muy muy bella dice que hermosa eres hija de príncipes que bellos tus pies cuando los calzas con sandalias obras maestras de un supremo artífice tus piernas y tus caderas copa redonda tu ombligo montón de trigo cercado de azucenas tu sexo crías mellizas de gacela tus senos torre de marfil tu cuello tus ojos son como palmeras tu nariz torre del líbano cinta escarlata tus labios tu cabellera es igual a la púrpura en tus trenzas un rey está preso que tal excelente si de hecho la parte donde habla de las gacelas también habla vuelve a la parte de la leche la leche era algo sumamente importante en la cultura hebrea de en aquel tiempo junto con la miel por eso también era en algún momento cuando Juan se va Juan el Bautista se va desterrado al desierto que dice que se alimenta de miel y langostas o sea también esa es una interpretación digamos simbólica de que las langostas es esta parte animal esta parte digamos de lo que se da en la naturaleza pero también eran los que hacían las plagas entonces como que se alimentaba también de esta parte oscura que existía pero la miel también era la parte humana que él podía llegar a tener entonces este texto en particular también habla de la gacela de la leche etcétera y aparte bueno dentro de las grandes características poéticas del texto son precisamente como utiliza todos los sentidos por eso podemos decir que es un poema muy sensual porque están el tacto las crías mellizas de gacela pues son suaves el vino que se prueba los olores que si destilaban mirra mis manos los olores están los sonidos ya oigo la voz de la golondrina que llama y me dice ven amor mío hay sonidos también y por supuesto también hay vista ya vimos las piernas como torres el color del cabello entonces toda esta pues este gozo esta expresión de los sentidos y este disfrutar el cuerpo propio porque ya escuchamos que la sulamita misma se describe o sea se conoce y describe su cuerpo y también como ella habla de él como lo describe como él la describe a ella y como existe también ese interés de este par de personajes como se vuelve única la otra persona bajo esta mirada amorosa como árbol entre los manzanos como lirio entre las espinas como destaca entre todas o destaca entre todos amor pasional por la descripción que hace de los cuerpos y es uno o sea es un amor único pues no es como hay todas las mujeres no es es esta y es este hay una identificación muy muy importante del personaje quien se ama en el texto y en ese sentido ibas a comentar de hecho era lo que les decía en el bloque pasado aquí lo que comenta Ruth es que la sulamita es la destacada entre todas y eso empieza también a ser profético dentro de la religión cristiana porque porque en el cantar capítulo 6 en el 9 y 10 dice pero una sola es mi paloma mi preciosa ella es la única de su madre la preferida de la que la engendró al verlo la felicitan las jóvenes las reinas y las concubinas las elogian quien es esa que surge como la aurora bella como la luna resplandeciente como el sol imponente como escuadrones con sus insignias o sea prácticamente aquí se está dando toda la cuestión de la historia de la Virgen María según los escritos de algunos cristianos porque primero habla de por sí sola es mi paloma que es el símbolo del Espíritu Santo pero también dice ella es única de su madre la preferida de la que la engendró estamos recordemos que Santana y Joaquín no podían engendrar y luego tuvieron a María y de ahí le hacen la pregunta ¿quién es esa que surge como la aurora? con bella como la luna que son dos símbolos al final son símbolos femeninos pero siempre están muy correlacionados con la Virgen María y el de la luna también la relacionan con Fátima los islámicos porque también el símbolo islámico es una media luna entonces aquí es donde empiezan a fluctuar este tipo de interpretaciones que decíamos pues también por las referentes históricos y tenemos que hablar que hay tres momentos diferentes en la historia no todos estaban conjugados en el mismo momento espacio-tiempo porque el pueblo hebreo ahorita si estamos hablando de esto fue escrito el texto del Cantar de los Cantares más o menos en el 965 antes de Cristo el cristianismo lo podemos poner en el 33 después de Cristo al 120 después de Cristo y el islam hasta el 550 después de Cristo entonces hay un lapso del 925 al 550 donde se da todos estos textos se recapitulan estos textos se reinterpretan y cada uno le da la noción que le conviene más para tener esta postura religiosa y sapiencial y bueno pues por supuesto que todo lo que nosotros les digamos es interesante pero es maravilloso ir al texto ya ahorita como que hay muchas herramientas ya tenemos muchas herramientas para ir y disfrutarlo pero a mí sí me gustaría compartir algunos de los últimos versos de versículos que por ejemplo la azulamita dice desde que encontré la paz en tu amor muro soy y mis senos son como torres responde Salomón nadie puede comprar el amor dice ella sería vergonzoso hacerlo Salomón la pasión es implacable como el infierno la azulamita sus saetas son flechas de fuego y amaradas de Dios los torrentes no pueden apagar el amor los ríos son incapaces de anegarlo el amor es fuerte como la muerte fuerte como la muerte es el amor que padre acaba de llegar otra felicitación a ustedes dice excelente programa bueno a todos me incluyo muchos saludos para todos muy bien muchísimas gracias todos estos textos decía uno de mis maestros el texto sin contexto es puro pretexto entonces también cuando lo leamos cuando nos acerquemos a esto porque seguramente te quedaron ganas de saber un poco más a lo mejor hacemos un programa dos el cantar de los cantares dos como decía Ruth en un principio este para poder continuar con esto pero acuérdate que también cuando lo leas debemos de ir un poquito a la historia para ver el contexto en el que fue escrito sí y tiene esa gran ventaja de decir lo puedo leer desde el punto de vista erótico como un libro que de hecho esta versión de José Emilio Pacheco está fuera de la Biblia es como libro aparte pero también lo puedo entender en ese sentido que decía Sofo alegórico de ese amor tan tierno entre Dios y su pueblo o sea lo puedo es la maravilla de la literatura que se puede entender de muchas maneras pues muchísimas gracias Sofo muchísimas gracias Ruth por este programa tan maravilloso vamos a acabar de leer los mensajes de ustedes dice Roberto Hernández soy maestro de Biblia y están diciendo algunas mentiras porque en el cantar de los cantares nunca se menciona a Dios y ustedes saben qué año y quién lo exhibió se menciona una vez ¿verdad? no de hecho en las traducciones ya al final del hebreo y del latín jamás se menciona a Dios de hecho no hemos mencionado en ningún momento a Dios lo que se está diciendo es que es una alegoría donde se está haciendo la representación que se dice que es de Dios pero en ningún momento hemos dicho que sea Dios la representación si no es el rey el pastor y la pastora o la sulamita como tal nos vamos y nos escuchamos mañana en punto de las siete con todas estas reflexiones y seguramente vamos a hacer un cantar de los cantares dos muchas muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias 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 por estar conmigo en este programa nos despedimos de tu programa más de uno soy Carlos Tatello y que pases una excelente noche conmigo conmigo ¡Gracias!